Hola amigos de Cinemex, no se pierdan este próximo 20 de septiembre, no se aceptan devoluciones, una película mexicana para toda la familia, buenísima, divertidísima, además tiene un casting maravilloso, sale este muchacho que es simpaticísimo, de verdad es una joya, va a llegar muy lejos, yo sé lo que les digo, así es que no se lo pierdan, 20 de septiembre en todo Cinemex, no se aceptan devoluciones.